... Productos quemagrasas, desarrollo de productos light, planes de adelgazamiento para conseguir la mejor línea en tiempo récord o incremento de la demanda de dietas, son las consecuencias de la inminente llegada del verano. Ahora bien, los expertos alertan, querer perder todo lo ganado en un año, en un periodo corto de tiempo, es un gran error. Primero, es malo para la salud porque no solo se pierde porcentaje de grasa, sino que se pierde masa muscular, agua... Lo importante es la reeducación alimentaria, la adherencia a los hábitos saludables y su compaginación con la actividad deportiva. Le pese a quien le pese, el buen estado físico no se consigue al sprint. Es una carrera de fondo.